Música Cuando la procesión pase por el tamburín yo estaré allí mirando Tú no me verás pero yo estaré allí A Tanner le es fácil hablar así Porque es un hombre blanco Que se vayan al sur los blancos No somos granjeros, somos cheyennes Cazadores y guerreros Harás la magia Y dejarás que Miskomi duerma En el buen tiempo de Dios Matuguir irá a la iglesia Se casará y tú harás la señal del bien Música 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 Música